Las federaciones nacionales son una parte fundamental en el desarrollo deportivo de una nación. La mayoría cumple con los parámetros de promoción y regulación deportiva, así como la detección, formación y desarrollo de atletas. La Federación Deportiva Mexicana se basa en modelos establecidos a nivel internacional. Cada una de ellas se regula en los dictámenes y reglas de sus homólogas. Con los Juegos Olímpicos del 68, trajeron consigo desarrollo deportivo tanto en la construcción de instalaciones deportivas como en planes y estrategias para el desarrollo deportivo. En la actualidad, la Olimpiada Nacional es un producto caduco, por lo que la nueva Administración Federal ha decidido dar un giro con el proyecto Juegos Deportivos Nacionales con ADE, en los que las federaciones nacionales realizarán el papel de rectores de sus disciplinas y la detección de talentos. Apoyar la presencia de cada deporte a nivel nacional e internacional, organizar competencias oficiales, diseñar y ejecutar planes para el entrenamiento de deportistas de alto nivel son algunas de las principales funciones de la Federación Nacional. Fuerza. 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 Fuerza.